Pon a quemar un aguacate y el resultado te dejará sin palabras. Tal vez esto te parezca extraño, pero cuando sepas para qué sirve este truco, me querrás agradecer eternamente y estoy seguro de que querrás decirles a todos a tu alrededor. Lo primero que vamos a hacer es poner el aguacate en la estufa a fuego alto y vamos a darle vuelta para que se tueste por todas partes. Así, cuando el aguacate esté un poco oscuro por los lados, podemos sacarlo del fuego. Ahora, tendremos que cortar el aguacate por la mitad porque necesitaremos quitar el hueso que contiene dentro del aguacate. Después de quitar el núcleo, mantengámoslo reservado porque todavía lo necesitamos. Ahora, vamos a quitarle toda la pulpa al aguacate. El aguacate es diurético, desintoxicante, contiene vitamina C, vitamina D1, vitamina B6 y minerales como sodio, potasio, calcio, magnesio y hierro. Cuando terminemos de quitarle toda la pulpa al aguacate, dejémosla guardada. Ahora, vamos a cortar la piel del aguacate en trocitos pequeños porque también la necesitaremos. También la almacenaremos. Ahora, usemos un rallador y vamos a rallar todo el hueso de aguacate. Me gustaría que escribieras la palabra hueso de aguacate para así enviarte un saludo muy especial en un próximo video. El saludo de hoy es para Nena Enao Jiménez y Marta Varo, que escribieron la palabra gracias por la receta en el video anterior. El hueso de aguacate tiene miles de beneficios para ti. Ahora, vamos a agregar la pulpa del aguacate en la licuadora y agregar agua hasta cubrir por completo. Ahora, mezcla muy bien. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Bello Marín, que nos mira desde Estados Unidos, y para Marianita Pacheco, que nos mira desde Ecuador. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Después de mezclar todo muy bien, reservamos. Ahora, tomamos la piel de aguacate que habíamos reservado y la llevaremos a una cacerola. Añadimos también el hueso rallado que reservamos. También añadiremos unos clavos de la India, un poco de romero, un limón partido con todo, y finalmente un litro de agua. Dejamos hervir unos minutos. Antes de continuar con la receta, por favor, comparte este video con tu familia y amigos, para que también puedan ver este poderoso truco. Si te interesa alguna receta en especial, déjame saber de qué estás padeciendo y te la estaremos publicando en un próximo video. En unos segundos te enseño para qué sirve esto. Me imagino que tienes bastante curiosidad. Llevaremos esto a un balde grande y esto no es para beber. Ya verás para qué es. Aquí le añadimos el aguacate licuado y removemos para que todo quede bien integrado. Ahora comprobamos si se ha enfriado un poco y, cuando esté a una temperatura agradable, coloca los pies durante al menos 20 minutos. Debes estar preguntándote para qué es esto. Sirve para desintoxicar el cuerpo, combatir la fatiga, eliminar los hongos de los pies agrietados y como exfoliante. Además de eliminar manchas, hongos, mal olor de pies e incluso ayudar contra el herpes. Este maravilloso truco está hecho en China para limpiar la piel, el cuerpo y quitar el dolor. Puedes hacerlo dos o tres veces al mes. Amigos, espero que hayan disfrutado la receta de hoy. Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga a todos grandemente.